Para quienes están escuchando esta nota, estamos hablando con el preparador físico de Argentinos Juniors, Agustín Buscaglia, en esta nueva modalidad de que el fútbol vuelve de a poco. Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo se vive este regreso al fútbol que de a poco se hace sentir? La verdad que después de tantos meses se vive, por supuesto, con mucha ansiedad, con muchas ganas de regresar de nuevo a la actividad, reencontrarnos. Y bueno, estamos en principio ya organizados para volver en grupos de seis, van a ser seis grupos de seis en tres horarios diferentes, a las nueve, a las diez y media y a las doce. De manera que podamos entrenar y que los jugadores prácticamente no se puedan cruzar entre ellos. Y bueno, cada uno de los grupos, hay dos grupos por horario, cada uno de los grupos va a estar entrenando en una cancha diferente, ya que disponemos de dos canchas para poder entrenar. Y bueno, ya también nosotros estamos organizados de manera que cada integrante del cuerpo técnico esté repartido para atender a cada grupo, ¿no? O sea, serían seis grupos, grupos de seis, seis jugadores en cada cancha. Y ¿cómo sería el protocolo? ¿Por cada cancha hay un profe? ¿Cómo se organiza en ese tema? Claro, hay un profe, un ayudante de campo, y después va a haber un utilero para toda la parte de higiene de materiales. Y tocaste el tema de la higiene. ¿Cómo va a ser el tema de la higiene? ¿Los jugadores se pueden cambiar? ¿Pueden usar el vestuario? ¿No se pueden bañar? ¿Ya van cambiados? Bueno, ahí Argentina tiene homologado por la AFA el uso de vestuarios. También hay dos vestuarios que son muy amplios. Así que bueno, los jugadores podrían utilizar un vestuario cada uno. Y después esos vestuarios, a medida que se van retirando, van siendo desinfectados y desocupados para que después más tarde ingresen en los otros grupos en los diferentes horarios. Así que bueno, está todo organizado de manera que los jugadores no tengan prácticamente contacto a no hacer cada burbuja, como se le dice, que son burbujas de seis. Pero que bueno, que por suerte eso ya está homologado, ya está, digamos, organizado, y de esa manera no van a permitir poder desarrollar los entrenamientos con normalidad. Por supuesto, limitados dentro de las actividades que podemos realizar, porque es todo de manera individual. Pero bueno, lo importante es ya poder comenzar y poder ver a ver cómo nos recepcionamos después de tanto tiempo y a pesar de que hemos estado entrenando a través de la plataforma Zoom. Sí, hablaba justo de ese tema de Zoom. Trabajo arduo el suyo, sobre todo los preparadores físicos, con este tema de Zoom y todo. ¿Cómo lo fueron llevando a los jugadores? ¿Crees que le va a costar ahora la adaptación de vuelta a entrenar en campo? Sí, si bien, digamos, nosotros metimos, sin contar que las primeras tres semanas nosotros demandábamos la rutina a los jugadores y no nos conectamos por prácticamente tres semanas con Zoom. Después metimos 110 entrenamientos. Nosotros nos despedimos el viernes este que pasó con el entrenamiento número 110 por plataforma. Así que creemos que, bueno, que de alguna manera evitamos una gran pérdida de la condición física, de las capacidades físicas y tratamos de conservar lo mejor que pudimos. Pero no obstante, estamos seguros de que las capacidades han disminuido. Las vamos a tener que recuperar. Pero sobre todo esa condición específica de juego que es todo lo que requiere que el jugador esté con la pelota, no, todo lo específico con pelota. Así que nuestra intención es desde el inicio y a pesar de que lo tenemos organizado por estaciones, ya contar con la presencia del balón desde el primer día, desde el primer entrenamiento. Y teniendo en cuenta que los jugadores estuvieron mucho tiempo parados, si llega a surgir alguna lesión, ¿hay chance de que hay jugadores que entrenen separados o por más que esté tocado o algo, tiene que entrenar con su grupo de seis? No, eso en caso de que el jugador se lesione, habría que ver qué tipo de lesión es y realmente lo saca del campo del juego o puede hacer una recuperación que se activa. Nosotros hoy tenemos la suerte de que también en estos días se está inaugurando el gimnasio nuevo de la estructura nueva profesional. Entonces, bueno, podemos llegar a tener contemplado que haga la recuperación o la rehabilitación de manera individualizada con alguno de nosotros o con algún gimnasio nuevo y en este caso, por supuesto, aislado del resto de sus compañeros, pero sí puede llegar a ser en el horario que entrene su burbuja o su grupo de trabajo, ¿no? Ahí no habría problema. El tema es tratar de no mezclarlo a ese jugador con otro grupo de trabajo diferente. Me dijiste justo una palabra que me da el pie para preguntarte. De los aislados. Hace un ratito salió el comunicado del club que en total son cuatro los jugadores que dieron COVID positivo. ¿Cómo es el tema de los que van a estar en su casa? ¿Tienen también su entrenamiento? ¿Van a tener que hacer un seguimiento? Sí, en realidad, bueno, Florentín ya arranca normalmente porque ya el infectólogo le dio el alta. Para comenzar, ya cumplió él con todo el protocolo correspondiente y ya está apto para volver. Después está Sagiomo, que bueno, él está en España, está haciendo su cuarentena ya, o sea que no se incorporaría en este momento. Y después lo tenemos a Luca Mambrogio y David Salazar, que bueno, que ya han sido informados, ya nos pusieron en contacto, van a estar bajo la supervisión de un infectólogo y nosotros nos vamos a guiar bajo lo que nos diga el cuerpo médico y el cuerpo médico seguramente se va a guiar como lo hizo con Florentín a medida que el infectólogo le vaya pasando el parte. En el caso de Florentín, no entrenó, no entrenó esas dos semanas y nosotros no levantamos ningún tipo de plan ni de rutina. Después se tendrá que incorporar progresivamente cuando le den el alta médica y ya se aseguren de que, bueno, de que no tiene más el COVID, ¿no? Claro. Y respecto, bueno, a las incorporaciones, que sabemos que son justo dos jugadores extranjeros, como han dicho del Ministerio de Salud, gente que venga al país tiene que estar 14 días en cuarentena. Para ellos también me imagino que en esos 14 días va a haber un plan de entrenamiento, ¿no? Sí, eso creo, bueno, lo estaban viendo, lo estaban tratando de resolver porque creo que si le hacían los estudios y los estudios de COVID le daban negativo, creo que había posibilidades de que se puedan incorporar a entrenar. Pero con el hisopado y el resultado de por medio, ¿no? En el caso de que le den negativo creo que no iban a tener problemas en el de incorporarse al tren a vender el equipo. Y en cuanto al cuerpo técnico, sabemos que ustedes, con Diego y los demás profes, son bastante de organizar, muy del día a día. Y Diego dijo hace poco, si no me quedo con Fox Radio, que estaba yendo mucho al CEFA, que estaba muy metido en el crecimiento del club y las instalaciones. ¿Cómo lo ven al CEFA, que creció tanto en este tiempo para los entrenamientos y que dejen de ir a Escobar? Bueno, no, la verdad que justamente estos días estuvimos todos los días yendo y, es más, hemos regresado hoy a día en el día de hoy y para ultimar detalles y la verdad que lo vemos que lo han hecho, han hecho un trabajo muy, pero muy lindo, muy bueno. Algo que realmente nos dejó muy contentos porque, bueno, está todo como corresponde. La verdad que no falta absolutamente nada, cumple con todas las condiciones, se ve totalmente renovado. Y después, bueno, está lo que es la estructura nueva que viene avanzando muy bien. Como te decía, seguramente ya para miércoles o jueves va a estar totalmente inaugurado el gimnasio nuevo de la parte del fútbol profesional. Y, bueno, después lo otro, cuando termine de estar inaugurado, que calculamos ya va a ser para fines de este año, comienzo del año que viene, realmente Argentino Junior queda como una estructura que no tiene nada que envidiar de ningún club de Europa, la verdad que va a quedar con una estructura profesional realmente muy linda y que va a dar gusto poder disfrutarla y aprovecharla. Un tema de estos entrenamientos que se habló muy por encima y justo habías dicho que los jugadores tenían entrenamientos individuales, es que no se iban a poder pasar la pelota por un tiempo, es todo individual. ¿Se sabe cuándo se va a poder hacer trabajo en grupo? ¿Van a ir analizando el día a día? ¿Se sabe algo de eso? Sí, todavía un poco que eso no se sabe, sabemos que este protocolo en principio se tiene que cumplir por 15 días y bueno, y una vez que vayan avanzando en los días y no como se vaya desarrollando esto, por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que nos digan, de cómo seguir cumpliendo el protocolo, si ya se van a poder armar grupos o burbujas de mayor cantidad de jugadores, pongamos de 12 jugadores, 15 jugadores, un poco que vamos a tener que estar pendientes porque lo único que sabemos hasta el momento es que esto lo vamos a tener que desarrollar de esta manera por dos semanas. Bien, entonces para terminar, me ha dicho que eran tres horarios, ¿cuáles eran los horarios de entrenamiento del club? Sí, nueve de la mañana, dos grupos, uno en cada cancha, diez y media de la mañana, dos grupos también, uno en cada cancha, y a las doce del mediodía, otros dos grupos también, siempre uno en cada cancha. Bien Agustín, te agradecemos mucho, para quienes no han escuchado, Agustín, buscále al preparador físico de Argentinos que ya mañana martes arranca con los entrenamientos. Agustín, muchas gracias por este tiempito. No, gracias a ustedes Rodrigo, un abrazo grande.